¡Bueno cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigarotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es día asado, lo que significa Boku no Hiro. Y vamos a ver qué se sigue tejiendo en esta pelea ultraviolenta que está quedando cada vez más la caga. Así que vamos a ver qué anda microondas. Antes, como siempre, ya te suscribiste, por favor suscríbete, me doyía mucho un montón. Me doyía mucho un montón. Y también sígueme en mis redes sociales que también me ayudaría mucho. Y también te quiero invitar a que te unes gran miembro del canal, tiene beneficios súper duper buenos. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 8 de Boku no Hiro, sexta temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. Chavales. Se supone que ahora en este capítulo iba a ponerle bueno la clase, las ambas clases. ¡Vamos, Momo! Hay que bajarse ese culiado como de lugar, pues, weón. ¡Eso! ¡Acharle ganas! Y partimos con el opening. Yo creo que... Puede que está bueno Boku no Hiro. Siempre digo lo mismo a todos los capítulos, pero es justo y necesario. No, 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 no. Pero es gigante. Chibi. Sí. Hay que meterle uno a la boca nomás y listo. Bueno, igual va a ser difícil. Sí, hombre. Con todo, si no, ¿pa' qué? Ahí viene, ahí viene. Sí, eso voy a decir yo, weón. Aunque Mod Lady esté ahí, no pasa nada. Sale. ¡Ah! ¡Bien! Bien, weón, bien. Súper. Liga de Villanos contra Estudiantes de la U. ¡Ah! Pam, pam, pam. O UA, ¿cómo le dicen? Ya no me acuerdo. ¡Vamos! Sí, bueno, hay que mantenerlo en el suelo. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Vamos, Oyama! ¡Auch! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Uh! ¡Chucha! Lo pensaste mucho, weón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Ojalá se traje uno, weón. Va a cerrar la boca. Va a cerrar la boca, weón. ¡Ah! ¡Conchito madre! ¡Cuidado! ¡Oh! La cagada, weón. ¿Por qué está el bosque? ¡Chucha! ¡Changos! ¡Qué tierna se preocupa! ¡Hay que apagar el fuego! ¡Vamos! 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 ¡Todo iba demasiado bien, weón! ¡Verdad! ¡Lo explosivos que puso! ¡Bien! ¡Seguimos con el plan! ¡Bien! 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 ¡Más refuerzos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién le abra la boca! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Ahí tienen que...? Oye, ojalá que no le vaya a morder los dedos. ¡Bien, Mina! La hue buena Oh, mira Kirishima Eh Vamos, Mina Qué piola Vamos, vamos, vamos Eso Cuidado, cuidado, tengo miedo Vamos Oh, sus ojos ¿Qué? Será el mismo Chucha No, 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 vamos No, no, échale ganas Estás ahí, vamos, vamos, vamos No, conchito madre Vamos a cagar Ay Puta mina Chucha Ánimo, ánimo, ánimo Mejor chip O mejor chip, conchito madre Pero uy No, Kirishima Oh, bueno, le hizo mierda Pucha Puta la hueá Qué malo Qué malo Eh Eh Vamos, vamos, vamos No, cuido Pinche toa Es el de Mina Oh Qué temor Qué bueno Qué bueno Este OST es muy bueno Oh, se me pone la piel de gallina Bien, weón Bien, bien, bien Ay Oh, hace rato que no ponían este OST, weón La hueá fue lenta Sí Ah Qué emoción Vamos, vamos Vamos Duérmete, por favor Eh Mira, ahí está Tamaki Ah Y ahora qué No Puta Este Cuidado Indestructible ¿Y ahora qué? Oh, no Todo mal, todo mal Charly Estaba el pico ya Arrematar, arrematar ¿Por qué? ¿Por qué lo escuchan hablar, weón? Eso Ah Sí, weón ¿Cómo? Au Bien Cuidado, Rantorino, weón Sí Debe estar cansado ya Literal ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Era el Rantorino! ¡No! ¡No! ¡Él está viejito! ¡Cuídenlo! Oh, mira De joven No Sad, Juan. Qué sad. Pudrecita. ¡Oh! ¡No, Juan! Yo sabía. Yo sabía que le iba a pasar algo. Cuidado. ¿Pasó de largo? Se da contra... ¡No! ¡Sale, culiao! ¡Ahí! ¡Dale con todo! ¡Dé con más, huevo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátalo! 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 ¿De dónde saca fuerza este culiao? ¡Auch! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado con él hacer! ¡No, hueón! ¡Dispare a esa hueá! ¡Va a ser pal pico! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no dispare, hueón! ¡Que no dispare! Que no dispare, hueón! ¡Que no dispare! ¿Lo está masticando? ¡No! ¡No! ¡Conchitumare, no! ¡Conchitumare, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ihhh! ¡Mierda! ¡Dense! No puede ser, Juan. ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡No, weón! Sin la habilidad del profe esto es palpico. ¡Oh, esto es paloyo! ¡Weón! ¿Y cómo los otros dos hueones que estaban ahí no se metieron ahí para recibirlo? ¡Puta! O sea, la idea es que a ninguno le hubiese llegado a la válida, pero... ¿Cómo están, weones? No me lo creo. No me lo creo, Juan. Estoy... Anunadada, Juan. ¡Weón! Todavía estoy tan impactada. Es que no sé ni qué decir. ¡Puta, la wea! Hay que buscar una forma de revertir a esa wea, pero... Así como ir cachando no pasa nada, Juan. Porque Mirio todavía está muerto. O sea, no muerto, que no tiene poderes. Avances. Eh... Llegó todo oro aquí. ¡Cacharle ganas, Kachan! ¡Close Ultra! ¡Oh, estoy palpigo, Juan. No puedo creer la wea que acaba de pasar. Capítulo culiao, bueno. Bueno, eso ha sido todo. En fin. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo hoy. Espero que les haya gustado. ¡Weón! Estoy mal. O sea, esa wea que... La bala de mierda esta que le llevó a Izawa. Bueno, es palpigo. Porque va a perder sus poderes. Su poder era súper bueno para todo. Y ahora cagamos. O sea, no sé qué solución va a haber a eso. Ojalá se pueda revertir. ¡Oh, no! Bueno, un capítulo culiao, bueno. Y estoy pala cagada. Y pobre Gran Torino lo hicieron mierda también. Bueno, solo queda esperar hasta la próxima semana. Para ver qué se sigue tejiendo. A ver cómo vamos a ganar esta wea. Porque puta que está difícil. Por aquí les dejo el Instagram y el Twitter. Por si quieren seguirme. Ahí se los dejo. Siempre soy súper activa en las redes sociales. Les recuerdo que tengo un Instagram de dibujitos. Por si me quieren seguir ahí. Me lloré un montón que me siguen en esa cuenta. Y por último les dejo mi canal de morado. Que hacemos directo lunes o sábado a las 21 horas de Chile. Así que ahí nos vemos. Y bueno, no tengo nada más que decir. Más que nos vemos en el próximo video. Así que no olvides. Vos dale y ponele bueno. ¡Chao!